A menudo tiene uno la impresión seguramente no muy alejada de la realidad de que cada vez más personas sufren del colon, se quejan del colon, hay que atenderlas en las EPS por problemas del colon, muchos de los cuales son graves realmente. Y si uno piensa bien en eso, parece ser que si esto va en aumento es porque también van en aumento el hecho de comer cada vez más porquerías y el hecho de estar cada vez más estresados. Vivimos en un mundo que va a toda velocidad. Y parece que el plan de la serenidad es realmente difícil, una misión titánica en un mundo como, en una realidad como la que hoy día vivimos. Bien, ese comentario es con motivo del tema que traemos esta tarde, síndrome de colon irritable. Aquí aparigüeleando con vos, la conversación del final de la tarde en Telemedellín, así que bienvenidos. De nuevo, hacía tres días no pasaba yo por aquí, pero aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, Natalia. Qué rico, Luis Alirio, que está por aquí con nosotros. Usted ya dijo las palabras claves, ya dijo dos puntos bien importantes de este síntoma, de este síndrome que vamos a tocar hoy. Pues los síntomas, lo más importante, la alimentación y el estrés. Vamos a ver qué es lo que está pasando. O las causas. Las causas, sí. No vamos a empezar entonces sin hablar. ¿Dónde estamos? Estamos en el canal Parque Telemedellín, donde siempre los estamos esperando. Esta es la carrera 43F, 1860, Barrio Villacarlota. Aprovechen aquí las vacaciones. Ahorita di una vueltecita por el parque. La tarde está divina. Estaba lleno de niños en el parque infantil, pero además gente caminando. Y además, en el muro escalar también hay una colchoneta. Entonces, estaban allá todos los chiquitos brincando. Entonces, este es el espacio que tenemos para ustedes. Es completamente gratuito. Recuerden que también está el Tour Telemedellín para que aprendan la magia de la televisión. Y usted lo dijo. Se nos fue tres días. Y se nos fue a pasar muy bueno. Hacer lo que le gusta. A escuchar el tango. Aquí también hago lo que me gusta. Usted también hace lo que le gusta, sí, señor. ¿Cómo le fue? No, muy bien. El Festival del Tango. El decimosegundo Festival Internacional del Tango. Organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Me tocó presentar las tres noches del concurso de canto. Que terminó ayer. El martes fue la semifinal y ayer la final. Pues si los participantes, los concursantes alternaban con bandas de música invitadas al festival. Bandas fenomenales realmente. Y uno dice, por Dios, qué música. Y qué es, pues, muchachos, jóvenes, expertos en piano, pues, pianistas consagrados, bandoneonistas. Y bueno, y muy buenos cantores, ¿no? Qué rico. A los que cantan tango no suele decírseles cantores, no cantantes. Ajá, los cantores. O sea que la gente disfrutó muchísimo y está disfrutando, porque es que el festival no ha terminado. Hoy es el día de la parte académica, conferencias, en fin. También hasta ayer se realizó el campeonato de baile en el Metropolitano. Esa no me tocó a mí. Pero bien, mañana viernes por la tarde el... La noche de Gala Sinfónica. Sí. En Plaza Botero. Con... Rinaldi. Sí, con Susana Rinaldi, una de las voces del tango más connotadas y admiradas y reconocidas hoy en día en el mundo del tango. Y el martes, perdón, y el sábado es el homenaje a Homero Expósito. Así es, señor. En su homenaje se ha hecho este festival de este año. Y el domingo la final, la final no, el cierre con orquestas bien interesantes que más vale ir allá a verlas. Entrada libre en todo. Sí, nosotros hemos estado aquí muy juiciosos. Usted se fue por allá, pero nos quedamos juiciosos y vamos diciendo que va pasando hoy a las ocho de la noche con voz de tango y misterio. Es un performance en el Auditorio Museo Casa de la Memoria. Y también en la Casa de la Cultura en Manrique, a las ocho y media de la noche hay una presentación artística. Para que nos quede entonces bien claro, mañana la noche de Gala Sinfónica en Plaza Botero, va a ser muy hermoso allá con las esculturas, empieza a las siete de la noche. Y a las ocho y media ya está Susana Rinaldi. Entonces, así les vamos contando el viernes, ya les contaremos pues mañana qué es lo que está pasando. Pero ustedes recuerden que toda la programación está en www.medellin.gov.co barra cultura. Ya está toda, toda la información de lo que sucede ahora en Medellín y el Festival Internacional de Tango. Vamos a empezar. Ay, usted tiene efemérides, claro, ya se me iban olvidando. Adelante. Se iban olvidando. Sí, señor. Bien, hoy es 21 de junio de 2018, mire, hoy es el solsticio de verano. El solsticio, siempre se ha dicho que es el día más largo, el de verano es el día más largo, el del invierno es el día más corto. Cierto, amanece más temprano y anochece más tarde. Solsticio viene del latín sol y sístere, que significa estarse quieto, permanecer quieto. Entonces le dicen solsticio es porque parece que el sol se quedara quieto en el firmamento. Y por eso el día dura tanto, ¿cierto? Es un día que celebran en muchas partes, en particular comunidades indígenas latinoamericanas. Es el día internacional del yoga, día de la música y día del sol en Argentina, en Bolivia, Chile y Perú. Bien, mire, en 1903, el 21 de junio, en Sicilia, Italia, un terremoto de magnitud 8.4, dejó 60 mil víctimas. En 1933, el 21 de junio, en Alemania, Adolfo Hitler prohibió todos los partidos no nazis. En 1962, en Buenos Aires, Argentina, este fue un suceso que ha sido muy recordado en la historia. En 1962, fue secuestrada en plena vía pública y torturada una estudiante de 19 años llamada Graciela Narcisa Cirota. Le dibujaron con cigarrillos prendidos una cruz esvástica en el pecho. Se trató de una venganza por el secuestro de un agente nazi, de la SS nazi, que se llamaba Adolfo Eichmann. Eso pasó en ese año en Argentina. En 1963, el 21 de junio, en el Vaticano, el cónclave de cardenales, eligió como nuevo papa al italiano Giovanni Montini. ¿Sabe qué papa era ese? No, eso sí no me tocó. Pablo VI. Ah, bien, tampoco. No, Pablo VI no me tocó. Otro terremoto en 1990, pero este en Irán, el 21 de junio, 7.6 grados, dejó más de 100 mil muertos y casi 400 mil heridos. Miren, en 1905 nació Jean-Paul Sartre, escritor y filósofo francés. Le dieron el premio Nobel de Literatura en 1964 y lo rechazó. No lo recibió. ¿Y qué por qué? Y él dijo que el reconocimiento, pues que no le parecía que el reconocimiento debieran hacerlo las instituciones establecidas por el sistema. Fernando Sabater, escritor español, autor de ética para Amador, política para Amador, nació en un día como este, en 1947. Y en 1527 falleció el 21 de junio Nicolás Maquiavelo, filósofo alemán, perdón, italiano, italiano, que escribió un librito muy famoso llamado El Príncipe, donde da prácticamente todas las claves para que un gobernante se haga al poder y se quede con él. Por eso todas las mañas de la política las denominan maquiavélicas, no porque Maquiavelo fuera así, sino porque era un gran observador y trabajaba en las cortes italianas y se pilló todo lo que hacían. Y entonces lo estableció como fórmula en un librito que se llama El Príncipe. Ahí tienen señores, Natalia. Muchas gracias, Luis Alirio. Antes de empezar, y qué pena, les quiero contar que tenemos herencia de Timbiquí, un concierto en el Coliseo Parque Club Confenalco, Guayabal, 7 y 30 de la noche, este miércoles 27 de junio. Entonces, las personas que nos llamen hoy a Pariboleando con voz a nuestro teléfono 268-6033, les vamos a entregar dos pases, un pase doble, para que vayan entonces al concierto y se diviertan con alguien, al que quieran llevar. Ahora sí vamos a hablar del colon irritable, señor. Y para ello tenemos aquí a Catalina Cardona, ella es médica, internista, gastroenteróloga, está en el Hospital San Vicente Fundación, ella es gastroenteróloga en esta institución y es experta en el tema del colon, es decir, parte del cuerpo que tiene a mucha gente o cada vez más gente en problemas. Y yo diría que por lo que dije ahorita, de tanto comer porquerías y de estrés, es que estamos estresados, usted está estresada, ¿o no? Un poquito, sí, y me duele la barriga hoy, entonces vamos a ver si tengo problemas de colopio. La doctora Catalina no está estresada, ¿o sí? No, adelante Catalina. Aquí no estresamos a la gente. Muchas gracias por la invitación al programa tan interesante. Bien, el tema es síndrome de colon irritable, que debe tener muchas causas, pero que da lugar a otro montón de preguntas, de pronto de otras enfermedades. Empecemos por definir, ¿qué es esto? Bueno, nosotros llamamos el síndrome de intestino irritable a una serie de síntomas que se caracterizan principalmente por dolor abdominal y que pueden cursar con cambios en el hábito intestinal y que pueden ser o diarrea o constipación. Generalmente lo llamamos un trastorno funcional porque hemos descartado una serie de patologías graves, que son trastornos generalmente orgánicos, entonces estos trastornos generalmente ya han sido estudiados mediante una endoscopia o una colonoscopia y ya sabemos que no hay un tumor o una masa que estén generando dicha sintomatología. Y doctora, ¿cuál es la diferencia con enfermedad intestinal inflamatoria? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal hace parte de esos trastornos orgánicos a los cuales nosotros como gastroenterólogos y pues en general todos los médicos estamos obligados a descartar inicialmente. Esto es un trastorno donde ya hay una patología autoinmune, donde el colon y en otras partes del intestino también pueden inflamarse, pero ya es un trastorno orgánico como tal, no un trastorno funcional como es el síndrome de intestino irritable o colon irritable, como lo llaman pues como más comúnmente. Las enfermedades del colon son cuáles, pues si luego las más comunes al menos. Bueno, pues el síndrome de intestino irritable es una de las principales causas de consulta al gastroenterólogo y hace parte como de la mayoría de las consultas, valga la redundancia pues en la consulta médica. Pero pues también es común los síntomas dispépticos, también pues en el colon tenemos los divertículos, la enfermedad diverticular, algunas veces también las hemorroides, la constipación aislada no como síndrome de intestino irritable o también la diarrea funcional. Esas son como las principales causas de consulta al gastroenterólogo. ¿Cómo se llama la apendicitis, esa inflamación del apéndice, eso no es del colon? Pues en general no es una consulta médica porque cuando un paciente tiene una apendicitis acude agudamente enfermo a un servicio de urgencias, entonces no es como usual que alguien consulte por apendicitis, consulta por dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito y pues en el servicio de urgencias es donde se hace un diagnóstico, pero es más patología como quirúrgica y del cirujano. Vamos entonces también, explíquenos entonces cuáles son las causas, las causas de tener un colon irritable. Bueno, en general se ha tratado pues como de estudiar mucho qué es lo que pasa en esta patología, pero sabemos que son muchas las causas de esto y pareciera ser que todas estas causas que se acumulan, algunas veces son causas infecciosas, o sea, tuviste una infección por alguna bacteria, por algún patógeno, también sabemos que hay algunos alimentos que pueden detonar esta enfermedad, el estrés emocional, algunas patologías isquémicas, pacientes que estuvieron críticamente enfermos, entonces todo esto lo que hace es que van a haber unos cambios en las células del colon que van a permitir como la permeación de ciertas sustancias tóxicas y que hay unos cambios en la flora normal del colon, es decir, el colon y en general todo el tracto digestivo es un órgano que está repleto de bacterias, es más, hay más bacterias en nuestro organismo que células normales, entonces esta población bacteriana normal sufre cambios por todas estas noxas, por uso de antibióticos, por infecciones, por estancias hospitalarias, y este cambio en la microbiota como la llamamos nosotros, pues como en el vocablo médico, sufre algunos cambios y estos cambios van a generar que haya una fermentación bacteriana, que los alimentos que usualmente consumimos y que para la mayoría de la población no representan ningún problema, pues estas personas que están predispuestas a esta enfermedad, desarrollan como un proceso de fermentación bacteriana diferente, entonces hay distensión abdominal, hay generación de gases por estas bacterias y esto va generando también una producción de ciertas sustancias que generan inflamación y todo esto lleva a dolor, a distensión, como esa sensación de llenura o entamburamiento que presentan los pacientes y que finalmente pues pueden desarrollar o diarrea o constipación, que es como las dos aspectos grandes de esta enfermedad. Constipación, constipación, constipación o como ese estreñimiento también como lo podemos conocer o dificultar. Y lo vamos a interrumpir porque tenemos unas llamadas desde un celular, Numidia Gómez desde Guayabal, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ustedes. Muy bien, muchas gracias, adelante. Gracias, mira, yo quiero preguntar si acerca de, pues para la limpieza del colon, ¿hay alguna bebida o algo que le ayude a uno como a mantener más tranquilo el abdomen acerca, pues, del colon cuando está insamado? Ah, bueno, señora, gracias, doña Numidia, gracias por llamarnos a Pari, hueleando con vos. Estamos pari, hueleando con vos, estamos hablando del síndrome del colon irritable con la doctora Catalina Cardona. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y ya le vamos a responder. Muchas gracias. Estás viendo Pari, hueleando con vos. Síndrome del colon irritable, este es el tema esta tarde aquí en Pari, hueleando con vos. ¿Desea atinto, doctora? Claro que sí. Eso no es malo para el colon. Omitamos eso en este momento, o sea que sí. Usted quiere tinto. Sí, voy a tomar un poquito, no es que me ayude mucho y tengo problemas como el colon, sí, señor. No sé, no sé, estoy molestando. El pinto no hay daño. Vamos entonces a responderle a doña Numidia, que nos preguntaba en el bloque anterior que qué se puede tomar para limpiar el colon, doctora, adelante. Bueno, doña Numidia, nosotros en realidad no es que hagamos como unas limpiezas del colon a todo el mundo y que esto por sí solo alivie los síntomas. Pero sí, nosotros detectamos que un paciente tiene un problema de sobrecrecimiento bacteriano, es decir, que estas bacterias normales que hay en el colon están aumentadas en el número o que han cambiado. Entonces nosotros sí tenemos unos medicamentos, en general son antibióticos, que actúan a nivel de la luz del colon, tratando de barrer este tipo de bacterias de más. Y con esto pues logramos en algunos pacientes algo de mejoría de los síntomas, pero no es solo como la única manera de aliviar los síntomas, porque como vamos a ir viendo en el programa, es una enfermedad supremamente compleja, donde intervienen muchos factores. Y si no atacamos cada uno de esos factores, es muy difícil que logremos como curar o por lo menos aliviar esta enfermedad, porque es una enfermedad que pues rara vez se cura, pero que sí podemos controlar. Doña Nomidia, recuerde que entonces se ganó dos boletas para ir al concierto Herencia de Timbiquí en el Coliseo Parque Club Confenalco Guayabal. Lo puede entonces, las puede reclamar aquí en Telemedellín, ya no sé si le dieron instrucción por el interno. Un abrazo para usted. Usted acaba de... Y sabe que, don Luis, mire, ya tenemos otra llamada, qué delicia. Ah, bueno, adelante. Gonzalo Córdoba, en Caldas. Gonzalo, buenas tardes. Don Luis Salirio, a Natalia y a la doctora, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted, don Gonzalo? Bastante agaripado con este cambio de clima, pero ahí nos vamos yendo, como dice un amigo mío. Sí, señora, sí está doña Ana López también así. Entonces, todos ustedes, por favor, se cuidan bastante con este cambio de clima. Como les dije ayer, los que no se han puesto la vacuna de la influenza, es bueno ponérsela. Reciban pues el consejo y vean a su médico, pero es bueno ponérsela si tienen más de 60 años, si son niños menores o incluso los adultos. Don Gonzalo, adelante. Sí, cómo no, Luis Salirio y a Natalia, la doctora. Una preguntita, yo soy promotor de salud y leo mucho de esta Luisa Jai, o Luisa Jai, Poder de la Vente, donde dice que el colon irritable es una enfermedad 100% psicosomática. O sea, que la persona que es muy nerviosa, que se mantiene muy estresada, estado depresivo, vida sedentaria, es uno de los factores primordiales del colon irritable. A ver, la doctora, ¿qué nos puede decir acerca de este concepto que da la psicoanalista, la doctora Jai? Muy amable, mi Dios le pague. A usted, don Gonzalo, muchísimas gracias. Claro que sí, don Gonzalo. Mire, nosotros también hemos estudiado mucho esta parte psicotomática y hay grandes estudios pues como en la literatura médica. Y tenemos un concepto muy grande que se llama el eje intestino-cerebro. ¿Qué es esto? Como está tu mente, está tu tracto digestivo. Entonces sabemos que aproximadamente el 30% de los pacientes que tienen en general trastornos funcionales, pero ahorita estamos hablando del intestino irritable, van a tener un diagnóstico por psiquiatría. Ya sea un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión o un trastorno de fobias. Pero no necesariamente tienen que tener un diagnóstico psiquiátrico como tal. Sabemos que en épocas de estrés laborales, de familia, de angustia, de tusas, todo este tipo de síntomas suelen exacerbarse y tienen una estrecha relación. Y parece ser que el órgano digestivo es un órgano supremamente inervado. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal y estamos estresados por algo y tenemos algún tipo de estrés o ansiedad o depresión, todos estos mensajes son enviados como por unas ciertas sustancias que llegan al intestino y hacen que todos estos síntomas empeoran. Pero absolutamente existe un alto componente emocional en este tipo de enfermedades. O sea que uno de los cuidados, aparte de la alimentación, que ahorita mencionamos cosas claves de la alimentación, pues a ver, es estar tranquilo, es tener serenidad. Es decir, como dijo usted, no se trata de tener un cuadro psiquiátrico, pues, pero una situación estresante lo puede enfermar a uno, de pronto hasta grave, ¿no?, del colon. Exactamente, yo muchas veces a mis pacientes en la consulta les recomiendo hacer como un tipo de actividad que te saque un poquito, como esa rutina trabajo, casa, o de pronto los que son mamás, pues, ser papás y mamá casa. Entonces, no tiene que ser necesariamente, pues, como yoga, pero podemos hacer ejercicio, podemos tener algún tipo de distracción, música, a los que les gusta pintar, pero uno tiene que tener algo que te saque un poquito y que te libere de todo ese estrés, porque cuando uno se estresa, uno libera ciertas sustancias como cortisol, y este pareciera ser que el cortisol es el que genera un aumento como en estas fibras dolorosas a nivel del intestino y que empeora todo este tipo de síntomas. Entonces, todos estamos en la obligación de buscar algo que nos saque como de la rutina, o sea, ejercicio, yoga, música, algún tipo, pues, como de actividad o hobby que nos desestrese. La verdad es que mucha gente sale del trabajo donde sufre niveles altos de estrés y llegan a la casa y encuentran niveles más altos de estrés, ¿cierto? Por eso mucha gente dice o suele decir que la familia es una estructura enfermadora. Ay, Dios mío, Luis Alirio, nos metimos como en un campo bien difícil y yo creo que lo deberíamos dejar para otro día. Pero eso no es por la familia en cuanto tal, en su esencia, es por las influencias del ambiente cultural. Muy bien. Le iba a preguntar entonces en cuanto a la alimentación, porque hemos dicho la alimentación afecta entonces el colon, pero ¿cuáles alimentos deberíamos entonces evitar? Específicamente, porque hemos hablado como someramente, empecemos a enumerar alimentos que debemos evitar. Bueno, en general, pues como para contextualizar, aproximadamente un tercio de los pacientes sienten como exacerbación de los síntomas tras la ingesta de un alimento. Y estos síntomas se pueden iniciar 30 minutos después de haberlos ingerido o incluso hasta un día después. Entonces, la dieta es parte fundamental, porque el 80% de los pacientes mejoran solo con los cambios alimentarios. Y no es solo como el tipo de alimentos que nos comemos, sino la cantidad de los alimentos, los horarios de la alimentación y la predisposición a la hora de comer los alimentos. Entonces, muchas personas a veces están almorzando o están comiendo, pero están trabajando, están con su computador, están atendiendo llamadas, están cuidando a los niños. Entonces, todo este tipo de comportamientos alimentarios influyen. O hay personas que comen muy sano, pero comen tres comidas copiosas, grandes, abundantes, que esto también no es, digamos, digestivo para nuestro tracto digestivo. O sea, que cinco comidas sería mejor, pequeñas. O sea, son seis comidas, o sea, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. ¿Y estar comiendo a menudo también es malo? No, al contrario, o sea, como este tipo de dietas fraccionadas hace que sea más fácil de digerir para el tracto digestivo, que no sea como un alimento único, grande, copioso, sino que el tracto digestivo pueda como, de cierta manera, como digerir esto como pequeñas cantidades, sino una cantidad grande que, en general, pues también tiende a empeorar otro tipo de enfermedades funcionales que se asocian. Cuando uno tiene una enfermedad funcional, uno tiende a repetir otras. Es decir, los que tienen colon irritable, entonces, tienden a tener reflujo, tienden a sufrir de gastritis, como la llaman. Entonces, es muy importante como intervenir en eso. Tenemos una llamada de John Sepúlveda desde Cisneros. Adelante, John. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Cisneros, en el noroeste. Adelante, John. Muy bien, saludaciones por el programa. Qué rico que nos llama desde Cisneros. ¿Cómo están todos por allá? Es que no nos llaman mucho de Cisneros. Noroeste antioqueño. Qué rico. Por ahí pasa el tren. Sí, ojalá que pronto tengamos la posibilidad de verlo por acá nuevamente. Va a pasar, sí. Va a pasar, otra vez. Yo monté, yo monté en tren. Adelante, cuéntenos su caso. Hombre, John Sepúlveda en Cisneros. Adelante. La pregunta es para la doctora. ¿Qué tiene que ver el trasnocho con las consecuencias que nos traen para el colon irritable? Trasnocho. Muy bien. John Sepúlveda en Cisneros. Bueno, John, pues como habíamos hablado, como uno está, digamos, en su parte mental, está también en su parte digestiva. Hay muchas personas que trasnochan, no tienen como ese sueño reparador. O sea, no es lo mismo porque uno tiene una cosa que se llama el ciclo sueño-vigilia. Entonces, el cuerpo sabe en la noche que es para descansar y como sabe también que en la madrugada es como para ciertas actividades. Entonces, muchas profesiones que tienden a trasnochar, nosotros, por ejemplo, los médicos o los vigilantes o personas que trabajan en las noches, tienden a tener un empeoramiento de estos síntomas. Y esto es porque, primero, en la noche tenemos un poquito más de secreción ácida en el tracto digestivo. Segundo, somos un poquito más desorganizados con la alimentación. Entonces, tendemos a tener periodos de ayuno prolongados. Y adicionalmente, pues el estrés de la noche, como no dormir bien, no tener un sueño reparador y un descanso necesario para el cuerpo, empeora todo este tipo de situaciones. Y porque va generando como cierta ansiedad y aumento de estas sustancias como la noradrenalina, norepinefrina, cortisol, que empeoran toda la sintomatología. A una cosa que preguntaba Natalia ahorita, yo simplemente le diría, pues, vea Natalia, tómese unos tragos y váyase para una esquina a comer chicharrón, pajarilla, chunchulia. No le hagan caso, por favor. Todo eso frito en aceite saturado y verá, yo le digo cómo amanece de rico y de bueno. Dios mío, ahí va la pregunta, el licor, ¿cómo afecta entonces el colon? Claro, entonces, pues retomando lo de la dieta, hay ciertas sustancias que sabemos que son detonantes para este tipo de enfermedades. Y son alimentos o sustancias que son ricas en una cosa que nosotros llamamos FODMAP. Son ciertos oligosacarios, fermentables, disacarios, monosacarios y polioles, un poco raro para nuestra audiencia. Pero es entender que hay ciertos alimentos que son pesados para el organismo, o sea, que son de difícil digestión. Entonces, normalmente, cuando nosotros comemos la digestión, la mayoría se presenta en el estómago y en el intestino de gado. Por ejemplo, el cuero del chicharrón. Ah, como por ejemplo, el cuero de general, las grasas o algunas carnes rojas. Tenemos alimentos, por ejemplo, en general, los lácteos, los derivados de los lácteos, o sea, queso, quesito, mantequilla, cuajada, yogur, son pesados. Tenemos las harinas complejas, o sea, las pastas, la papa, la yuca, el plátano, el pan, porque adicionalmente tiene gluten y el gluten pareciera ser que algunas personas son un poquito sensibles a este gluten. Algunos alimentos como los granos, algunos vegetales como coliflor, lechugas, algunas frutas como la manzana, el melón, el mango, tienden a producir. Entonces, ¿qué podemos comer? Porque aquí está dando una lista bien larga. Que se preocupa mucho por todos estos temas de salud. Me decía que para el colon, todo lo que tenga fibra, ¿no? Exacto. Sí, porque la fibra son precisamente alimentos complejos, de difícil digestión. Entonces, cuando ellos no se digieren, ellos producen como salida de líquido en el intestino y las bacterias empiezan a comerse esos alimentos. Entonces, en ese proceso de fermentación, ellas generan gases, ellos liberan hidrógeno y metano y este gas produce distensión y la distensión genera dolor. Y ahí viene como toda la sintomatología. ¿Qué podemos comer? Yo pienso que es muy importante conocer el organismo. O sea, uno tiene que saber y empezar a detectar cuáles son esos alimentos que a mí me están produciendo síntomas. Entonces, a ti puede que te caigan muy mal los lácteos, pero a otra persona es la manzana y a otras personas son las bebidas oscuras. Y a otra persona incluso puede ser la proteína del huevo, que también puede ser alguno de los detonantes. O a otra persona, por ejemplo, las frutos secos, como las almendras, el maní. Entonces, uno tiene que aprender a detectar cuáles son estos alimentos. Y ahí es importantísimo el rol de la nutricionista. O sea, nosotros como gastroenterólogos, pues nosotros ayudamos y tratamos pues como de indicar ciertos tipos de alimentos, pero la nutricionista sin duda alguna es como la que nos va a ayudar a hacer una terapia. Nosotros la llamamos como de eliminación y reintroducción. Entonces, lo que hacemos cuando una persona está agudamente enfermo es quitar todos los alimentos que consideramos como detonantes, que son estos ricos en estos FODMAP, y luego hacemos una reintroducción lenta por grupos alimentares. Entonces, quitamos todo y empezamos a, digamos, esta semana vamos a consumir lácteos. Entonces, empezamos a reintroducir el queso. Vamos a ver cómo nos va con el queso. Si posiblemente no nos pasó nada, pues entonces no era el queso. A la siguiente semana vamos a reiniciar los frutos secos y vemos cómo nos va con los frutos secos. Y así sucesivamente hasta que logremos detectar cuál es mi alimentación ideal, porque no hay como un checklist o no hay como una receta única para todo el mundo. O sea, no todos los organismos son iguales. Síndrome del colon irritable. Estamos aquí parigüeleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos. Pilar Murillo en Itagüí. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Para los tres. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho porque cada que yo llamo, me toca con usted alirio. Y yo como lo admiro. Ah, mucho bien. Me alegra mucho. Gracias. Me encanta, me encanta. No, pero en general muy bien. Bueno, la pregunta para la doctora es la siguiente. O sea, yo tengo una familia conformada por dos hijas y yo. Mis hijas son mayores de, están entre los 25 y los 30 años. Nosotros en un año somos muy propensas a que nos dé gastroenteritis. No sé por qué. En un año a las tres nos ha dado máximo dos, tres veces. Cuando nosotros consultamos, el médico nos dice que no generalmente es por la comida, sino por higiene. Yo me considero una persona, digamos, dentro de lo normal, hacia dentro de lo normal. Pero entonces no entiendo, porque ellos dicen que puede ser en un baño público, pues porque ellas trabajan, o bueno, no sé. Pero la pregunta es, doctora, ¿a qué se debe que nosotros seamos tan propensas a eso? Porque yo me considero una persona, digamos, tranquila. Dice uno, pues, entre comillas, tranquila. Pero yo ejerzo natación, yo camino, yo hago, pues, mis actividades y también trabajo y soy ama de casa. Pero no entiendo por qué a nosotras tres nos da tan seguido gastroenteritis. Esa es la pregunta. Y muchas gracias, doctora. Y Dios me la bendiga. Que estén muy bien. Felicidades para los tres. Muchas gracias. Pilar Murillo, en Itagüí, muchas gracias, doña Pilar, por pariboletar con nosotros. Recuérdele que se ganó las boleticas. Doña Pilar, vea, se ganó dos boletas para ir. A herencia de Timbiquí, el miércoles 27 de junio, 7 y 30 de la noche, Coliseo Parque Club Confenalco Guayabal. Ahora sí, la respuesta, doctora. Bueno, doña Pilar, uno tiene que individualizar como cada caso específico, ¿cierto? No es normal que uno tenga tantos episodios de diarrea tan seguidos en un año y que sea de las tres. Sin duda alguna, pues si son las tres, posiblemente debe haber algo que está predisponiendo. No necesariamente desaseo, pero es que nosotros a veces comemos o tomamos cosas en la calle, incluso un tinto, un agua mal cocida, una lechuga mal lavada. Entonces esto puede a veces predisponer a que uno tenga infecciones, digamos, si son bacterianas, a repetición. Ahora, no todas las infecciones o gastroenteritis son bacterianas. Nosotros también podemos tener infecciones virales si estamos en contacto con niños, que vayan a escuelas, que vayan a colegios. Pero sin duda alguna, pues doña Pilar, hay que individualizar. Entonces es muy importante que si ya has visto que esto se ha vuelto frecuente en tu familia, consultar a un médico y mirar a ver qué es lo que está pasando. Mirar qué características tiene la diarrea, si la diarrea tiene mocos, si la diarrea tiene sangre, pues como unas características que nosotros miramos en los coproscópicos o en los estudios de materia fecal para detectar si es que hay algo, un parásito, una bacteria que está predisponiendo a este tipo como de síntomas. Y ya pues mirar a ver si hay algo en la alimentación o si definitivamente pues hay algo diferente que tengamos que estudiar mediante un estudio endoscópico, porque no todo dolor abdominal y no toda diarrea es un colon irritable. O sea, hay otras enfermedades graves que nosotros estudiamos y que tenemos que detectar tempranamente también, doña Pilar. Algo que se debe hacer es lavarse las manos y enseñarle a los niños, a nuestros nietos, hijos, sobrinos, que se laven las manos sobre todo antes de comer, porque a veces se les olvida y es ahí donde llevan todas las bacterias. No, pero y también lavar todo, mire, lavar los tomates, lavar las frutas, es más, hay quienes lavan los huevos antes de ponerlos a hervir o partirlos, porque eso trae bacterias. Si no los lava, se le pueden quedar en las manos y usted tranquilamente, entonces lavar todo también. Eso si no lo lavaba yo, me va a tocar. Mire, esto del colon irritable, por lo que yo veo, es una cosa crónica, eso... Sí, generalmente los pacientes, pues afecta mucho más a las mujeres, en general a edades tempranas, menores de 50 años, pero es algo que no tiende a curarse. O sea, ¿por qué? Porque pareciera ver que también hay una predisposición genética a desarrollar este tipo de enfermedades. Y no solo es el estrés, o sea, es que también hay infecciones bacterianas. Por ejemplo, si en tu niñez tuviste algún tipo de infección o has estado expuesta a antibióticos, entonces esa flora normal va cambiando y uno tiende a hacer estos episodios. Y eso se caracteriza por episodios de exacerbación y otros de remisión. Entonces no necesariamente uno todo el tiempo está mal, hay épocas donde uno está perfecto y después te comes algo liviano que no fue nada extraño y ta, otra vez aparecen los síntomas. Entonces tiende a ser muy crónico y residuante. Oiga, pero es que hay una cosa bien complicada, ¿no? Entonces resulta que a uno le dan una infección, diga usted, por aquí en la garganta y entonces le mandan antibióticos durante tanto tiempo, a unas horas exactas, y resulta que eso afecta la flora intestinal. Entonces, mientras lo alivia uno de la garganta, lo está preparando para otra enfermedad. Es complicado eso. Absolutamente, y fuera de eso, pues nosotros nos vemos mucho expuestos al sobreuso de antibióticos. Entonces hay gripas, que son infecciones virales, que pasan a los tres, cuatro días, pero hay personas que sienten que si no usan un antibiótico, entonces el médico no te mandó nada y no sabemos como el riesgo tan grande que tenemos con estos problemas, como con el sobreuso de antibióticos. No solo por la resistencia, sino porque sabemos que estamos matando nuestra flora normal. Tenemos una llamada desde Conquistadores. Sandra Escudero, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Adelante, Sandra. Bueno, yo quería hacer la consulta porque es que yo tengo 32 años. Sí, señora. Y hace ya bastantes años tengo colon irritable y todas las tardes, o sea, yo, mejor dicho, yo no me puedo comer un calentado y no pasa nada. Pero siempre, todas las tardes después del almuerzo, a mí se me inflama el estómago y yo soy llena de gases y yo tomo muchísima agua en el día, hago ejercicio, como mucha ensalada, como fruta. O sea, trato de comer muy balanceado, no tomo licor. Pero yo ya no sé qué otro tratamiento debo hacer porque me han mandado incluso colonoscopias y sale bien. Pero yo todo el tiempo vivo con el estómago inflamado. Incluso tan así es que me da pereza ponerme, por ejemplo, blusitas pegaditas porque aunque soy flaquita y por la mañana amanezco flaquita con el abdomen planito, ya en la tarde parezco como embarazadita. Y no sé realmente a quién más acudir porque eso me afecta mucho, pues, como la calidad de vida. Sandra, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros, doctora. Bueno, Sandra, como hablábamos al principio, no necesariamente los síntomas aparecen inmediatamente y uno come. Entonces, a veces tú sientes que ese calentado te cayó muy bien y los síntomas aparecen un día después, ¿cierto? Porque acuérdate que entre que uno come y todo ese alimento baja el colon, que es donde finalmente está la enfermedad, pues, pueden pasar horas o días, pues, dependiendo como el sistema digestivo que tú tengas. Entonces, es muy importante que tú aprendas a detectar cuáles son esos alimentos que te están detonando. Y no necesariamente una alimentación saludable, es una alimentación que no te vaya a generar síntomas. Por ejemplo, hay algunas frutas, como el mango, como el melón, como la manzana, que tienden a detonar estos síntomas. Por ejemplo, las ensaladas son muy saludables, pero son disacarios a veces complejos, o sea, son mucha fibra, entonces eso puede exacerbar tus síntomas. Entonces, es como el concepto de entender que no toda alimentación saludable es la sana. Por ejemplo, la avena, la avena es muy saludable, pero es una de las que más síntomas producen. O, por ejemplo, los lácteos o los quesos, la lechuga, la coliflora, muchos granos. La avena me lo habían recomendado en ayunas que para el colon, entonces no sirve. Lo que pasa es que la avena es un fibra, entonces al ser fibra, por definición, no se absorbe, ni se procesa bien ni en el estómago ni en el intestino, sino que llega intacto al colon. Entonces, al llegar intacto, empieza otra vez toda esta cadena de ventos, entonces las bacterias lo fermentan. En la fermentación bacteriana hay gases, las gases producen distensión, y a veces la distensión no necesariamente tiene que ser que se te infle la barriga. Hay personas que no se les infla la barriga, pero se sienten plenas, se sienten llenas, como si hubieran acabado de comer. Entonces, todo eso hace parte de la alimentación. Entonces, toca empezar a detectar cuáles son individualmente los alimentos que nos están haciendo daño. Esa sensación que tiene uno a veces de que toda esta parte está dura, y uno es como si estuviera lleno a toda hora, y es como templado. Pero, ¿eso es un síntoma de colon irritable? No es específico, porque los síntomas más importantes del colon irritable son dolor, diarrea o estreñimiento, ¿cierto? Pero hay unas, digamos, síntomas asociados al colon irritable que, si bien no son específicos del síndrome, también hacen parte. Entonces, está esa parte como de distensión. La distensión es que uno se ve como inflado, pero no se siente inflado. El bloating, o pues casi como lo denominamos, es uno sentirse lleno a pesar de que tu estómago esté blando. Otras puede ser como esa dificultad a la hora de la evacuación, como que tú vas al baño, intentas, intentas y no logras una evacuación, o por el contrario, urgencia. Como que te dan ganas y si no corres, no eres capaz como de llegar al baño. O también incluso la sensación de evacuación incompleta. O sea, vas al baño, tienes una deposición, pero sientes como si no hubieras evacuado completamente. Y son como síntomas asociados a la enfermedad que no son específicos de ella, porque pueden aparecer en otro tipo de enfermedades. Si uno asocia esto, pues, colon irritable y que tiene tanto que ver con el cerebro, entonces es porque el colon se enoja, se emberraca y entonces se enferma. Sí, señor. Así es, tiene mucho carácter. Sí, señores. Dolor abdominal, dolor en el colon, gases, distensión, constipación, diarrea. Estamos hablando del síndrome del colon irritable y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos. Colon irritable. Estamos hablando de eso, de ese tema con Catalina Cardona, médica internista y gastroenteróloga. Catalina, ¿qué tan fácil o qué tan probable es que alguien que sufre de colon irritable, qué tan asociado está esto, esta situación a generar cáncer de colon? No, realmente no existe una asociación clara, pues, de que los pacientes con síndrome intestinal irritable generen un cáncer. Lo que sí pasa es que muchas veces estos pacientes son atribuidos por médicos generales o por ellos mismos o nunca consulta porque dicen, no, no, esto es un colon irritable, colon irritable y cuando ya llegan donde el médico ya llegan es con un cáncer porque hay muchos síntomas que se solapan y que tienen como que coinciden con otro tipo de enfermedades. Entonces, por eso es muy importante consultar al médico este tipo de síntomas y no autodiagnosticarse o autoatribuirse. Es que yo soy joven, entonces a mí esto no me da. No, nosotros tenemos pacientes de 20 años con cáncer colorectal, entonces es muy importante no asumir que es un colon irritable, o sea, consultar al médico, pues, su médico general o, pues, idealmente a un gastroenterólogo y que sea el gastroenterólogo el que ponga el diagnóstico de síndrome intestinal irritable, no la vecina o el de la farmacia o, pues, uno mismo. Muy bien, la farmacia es muy importante que lo digamos aquí en Pariboleando con vos, que aquí siempre le recomendamos, tenemos al médico que viene a hablar con ustedes, les da unos consejos generales, pero ustedes deben ir donde su médico. Entonces, esto es bien, bien importante que lo recuerden. Tenemos una llamada desde Itagüí. Luz Vélez, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ay, bien, gracias a Dios y feliz con ustedes porque nos traen unos programas de un interés. Ay, muchísimas gracias. Con todo el amor del mundo. Ay, gracias. Mira, yo le quiero hacer una preguntita a la médica. Lo que pasa es que yo mantengo el estómago como crecido, como adolorido y fuera de eso, y me duele mucho como la parte atrás. Y aparte de eso, soy de las personas que está uno sentado, por ejemplo, conversando en una perna y uno siente que lo que uno dice es que me sonó una tripa. Entonces, a ver, eso qué, o qué puede ser, o con qué se puede tratar, o si es con lo que, o qué, a ver si ya me puede ayudar en esa parte. Claro, doña Luz, qué pena. Cuando usted dice le duele atrás, ¿es en la parte como de la cintura, en la cadera, o específicamente en el ano? Mira, a veces me duele el ano, me duele como la cintura, así como nos dice que el huesito es la alegría. Ah, muy bien. Y como al lado izquierdo, entonces, a ver. El huesito es la alegría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, doña Luz, como hemos mencionado, hay muchos síntomas que tienden como a parecerse a un síndrome de intestino irritable. Entonces, mi recomendación es que hay que tener una colonoscopia que nos diga que no hay una masa, que no hay un tumor, que no son divertículos, que no hay hemorroides, o sea, que no hay una enfermedad orgánica que esté explicando los síntomas. Cuando uno ya ve que no hay una enfermedad orgánica, o sea, que no es una masa, o es un tumor, o es un cáncer, entonces ya uno empieza como a individualizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos alimentos, muchos alimentos, como lo mencionamos, pues son de difícil digestión, entonces llegan al colon intactos y cuando las bacterias empiezan como a comer de ellos, ellas liberan dos tipos de gases que se llaman hidrógeno y metano. Entonces, estos gases son los que generan esta distensión, o sea, que generan como esa sensación, nosotros lo llamamos como de borborismo, como si se estuviera moviendo por allá el colon, y es precisamente este gas que está producido por esa fermentación bacteriana. Pero también puedes tener un problema de que a veces estas bacterias se sobrecrecen o cambian, por lo que mencionábamos, porque con los cambios de la alimentación, con el uso de antibióticos, entonces todas estas bacterias cambian y generan todo este tipo de sintomatología. Pero mi recomendación es, debes ir donde tu médico para que te mande una colonoscopia, cuando tengamos una colonoscopia que diga, bueno, no hay una masa, no hay un cáncer, no hay una estrechez, no hay un pólipo, podamos abordar como tu situación en particular. Hay alimentos y pues hay medicamentos que suelen controlar el dolor y generar pues también como un alivio de este tipo de distensión y como de sensación de gases. En general utilizamos algunos anticolinérgicos como la buscapina, bromuro de pinaverio, bromuro de otilonio, o también usamos algunos medicamentos como la simeticona que ayudan a aliviar un poquito, pero hay que individualizar tu caso y debe ser bajo la prescripción médica. Usted mencionó ahora que pasemos el tinto por alto, ¿qué pasa con el café? Bueno, las bebidas oscuras en general, por ejemplo también como el vino que tiene taninos, las bebidas oscuras pueden generar un poquito de síntomas y exacerbarlos, pero esto es específicamente más en los pacientes que sufren de reflujo de dispepsia, pero pareciera ser que algunos pacientes con síndrome de intestino irritable también exacerban los síntomas, no es para todos. Entonces como ahorita mencionábamos, o sea, hay una lista interminable de alimentos detonantes, pero no quiere decir que yo sea especialmente sensible a todos, debe haber uno o dos que son los que están produciendo mis síntomas y son los que yo tengo que detectar para poder pues como mejorar. Y las gaseosas. Las gaseosas sí son muy malas, todas esas bebidas carbonatadas generan gases, entonces si sabemos que esto es un problema de gases y de distensión y nosotros a veces tomamos que... Agua con gas. ...la soda, que para aliviar los síntomas pues estamos produciendo más gases, entonces más distensión, más dolor, más síntomas, entonces sí deberíamos evitarlas. Doctora, ¿recomendaciones para las personas que llegan a los 50 años? Bueno, lastimosamente en nuestro medio el cáncer colorectal es como la cuarta causa de muerte por cáncer, entonces por encima de los 50 años así como nosotros nos hacemos un tamizaje de la mama con nuestra mamografía, de cervix con la citología, los hombres de próstata, todos deberíamos tener como un tamizaje digestivo, entonces por encima de los 50 años todos deberíamos tener mínimo una endoscopia y una colonoscopia para garantizar que no tenemos un cáncer digestivo. Pero adicionalmente si ya en nuestra familia, nuestro papá o nuestra mamá o nuestra abuela tuvieron un cáncer digestivo, o sea un cáncer gástrico o un cáncer colorectal, con mayor razón deberíamos tenerlo idealmente 10 años antes del caso índice. Es decir, si mi abuela o mi mamá tuvo cáncer a los 50 años, nosotros desde los 40 deberíamos empezar a hacernos una endoscopia, una colonoscopia. Bien, en la floresta Diego Gómez. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante Diego. Bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, adelante. Esa pasaría una pregunta a la doctora. Resulta que yo tengo un colon muy irritable. Yo me hice una colonoscopia y entonces en la colonoscopia me salió una displasia. ¿Qué es una displasia? Muy bien. Excelente Diego, muchísimas gracias. Bueno Diego, normalmente esa displasia aparece en pólipos. Entonces los pólipos son como unas masitas, bolitas que le aparecen al colon y en general son más prevalentes en los pacientes mayores de 50 años. Esa es la razón por la cual nosotros debemos hacernos colonoscopia. Entonces esos pólipos o esas masitas tienden a tener cambios en las células normales. Entonces cuando aparecen cambios en las células normales, nosotros hablamos que pueden haber displasias de bajo grado o displasias de alto grado. Y esas displasias de alto grado pueden llevar a predisponer al desarrollo de un cáncer colorectal. Entonces la displasia son cambios en las células que no son cáncer, pero que tienden a producir un mayor riesgo de que se desarrolle ahí, en ese sitio donde hay displasia. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para que vamos concluyendo, parigüeleando con vos hoy? Bueno, cuando uno siente, pues cuando tiene unos síntomas gastrointestinales, especialmente de dolor, diarrea y estreñimiento, pues uno debe alertarse de que posiblemente tenga un problema del colon. Hay que detectar cuáles son esos signos rojos o banderas rojas o signos de alarma en los cuales uno debe consultar especialmente a su médico. Por ejemplo, si nosotros tenemos deposiciones con sangre, deposiciones oscuras, estamos perdiendo peso, no tenemos apetito hacia los alimentos, tenemos un antecedente en la familia de un cáncer colorectal, entonces con mayor razón nosotros ya deberíamos tener un estudio endoscópico para descartar una patología maligna. Sin lugar a dudas, 80% de los pacientes mejoran cuando hacemos cambios fundamentales en la dieta. Son cambios difíciles, a nadie le gusta y sobre todo a nosotros los paisas que le digan no coma fríjolos, no coma pan, no coma mazamorra, pero pues si no hacemos estos cambios fundamentales en la dieta es imposible. Fundamental también los hábitos comportamentales a la hora de alimentarse, o sea, cuando vamos a comer es a comer, o sea, es dedicarle el tiempo a eso, es moderar la cantidad de alimentos que comemos porque a nosotros nos enseñaron las abuelas a comer para quedar repletos y esto no es digestivo. También es muy importante como liberarnos de este estrés, o sea, lastimosamente, Luisa, o sea, nos está matando el estrés, la ansiedad, la depresión, entonces nosotros tenemos que buscar maneras de cómo disipar todo este estrés, entonces hacer actividad física es supremamente importante, pintar a los que les gusta, tocar algún tipo de instrumentos y consultar al médico, o sea, no podemos autodiagnosticarnos, ni porque es que mi vecina tenía lo mismo y a ella le diagnosticaron eso, entonces debe ser que yo también. No, consultar porque muchas enfermedades graves tienen la misma sintomatología, entonces se nos pueden pasar por alto. Y parecería que entonces, y que en materia de alimentación lo ideal es algo que no es fácil, uno hacer su propia comidita con productos limpios, no comer mucho en la calle, pero y entonces, ¿con qué tiempo? Pues no sé. No, yo creo que uno debe tener como una estructura básica de alimentación saludable, pero no quiere decir que uno no se pueda salir un poquito por las ramas y decir, bueno, hoy me voy a comer una hamburguesa, pues quiero, pues uno se puede dar ese tipo de gustos, pero cuando uno está, digamos, muy exacerbado con los síntomas, tratar de conservar esa estructura de una alimentación, digamos, no necesariamente saludable, porque ya vemos que hay algunos alimentos saludables que exacerban los síntomas, pero por lo menos sí tratar de regular esta dieta que pueden buscar los audientes, FODMAP, o sea, tratar de evitar este tipo de alimentos que sabemos que van a ser detonantes, pero podemos tener, pues, algunas, digamos, pecados en nuestra alimentación, porque, pues, tampoco podemos vivir como esclavos de una alimentación o esclavos de una enfermedad. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Pariweleando con vos. Sí, se me queda algo. Entonces, este es un síndrome que debe ser tratado no solamente por gastroenterólogos, sino también, de pronto, psicólogos o bioenergéticos. Y hasta psiquiatras. Y psiquiatras, ¿no? Y me faltaba también, y nutricionista. Es un trabajo interdisciplinario. Sí, es una enfermedad muy compleja porque, como vimos, hay una conexión entre el cerebro y el intestino. Entonces, en esta conexión muchos participamos. Entonces, en general, pues, cuando uno detecta que hay un problema de ansiedad o de estrés o de depresión, hay que admitirlo, o sea, uno no puede negarse a eso. Así como el hipertenso tiene que tomar pastillas, hay personas que no modulan el estrés, hay sustancias que se aumentan o se bajan en el cerebro y hay que tratarlas. Entonces, trabajamos en conjunto con el psiquiatra, con la nutricionista, a veces con los psicólogos, con los deportólogos, ¿por qué no? Y la nutricionista, fundamental, como un trabajo multidisciplinario en el que todos participemos. Catalina Cardona, médica internista y gastroenteróloga del Hospital San Vicente Fundación. Muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y, bueno, pues, a consultar al gastroenterólogo. Bien. Luis Alirio me dejó despidiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, Pariveleando con Vos. Les recomendamos entonces quedarse en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con vos.